grabar a la anielica sin que se diera cuenta, pero justamente fue al baño, así que decidí espiar lo que hace, vamos entrando despacito y vemos un desmadre en su estudio, creo que recién subió video y pues que chingados es esto, que cosas tan raras hace esta loca así, mira nada más que tenemos aquí, su discord, vamos a leer sus conversaciones raras con el tintas, guatefue